Por el grandísimo esfuerzo que se está haciendo ahora para poder hacer conciertos de música en directo En un sitio donde cabríamos, yo que sé, 6.000 o 7.000 personas Es que eso me exagera, pero es la verdad Y bueno, pues se hace así como se puede Así que un fuerte aplauso porque se están haciendo un gran esfuerzo Los profesionales, hay un montón de gente, cada vez todo cuesta más Un gran aplauso, gracias ¡Bravo! ¡Buenos arriba! La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene orden dormir Después se mete en mi cama y eso es mucho para mí Esa va a ser mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina Carolina Trátame bien No te rindas de mí No te rindas de mí No me amantes la piel Carolina Carolina Trátame bien Por aquí ya te tendré que comer Por más Confirma bien Con la inf值 Y tú No te rindas de mí No te rindes de mí No te rindas de mí Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Miraré para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Carolina, plátame bien Porque ríos de mí No me banques la piel Carolina, plátame bien O al final te tendré que comer Lo que yo soy No me banques la piel 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 Carolina, plátame bien No me banques la piel Carolina, plátame bien Por final te tendré que comer Carolina, plátame bien Carolina ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jeje!